Bueno, comenzamos, ponemos música, ritmo, porque se presenta, adelante, Florencia. La recibimos con un fuerte aplauso. Chicas, de pelucaría dura. Así va dando todo, sí. Chachula. Carolina Fernández, adelante, Carolina Fernández. La recibimos con un fuerte aplauso. Ella representa, atienda tu estilo y el mío. Lilian y Adam. Fuerte el aplauso entonces, ¿cómo la recibimos? A Lilian y Adam. En esta noche, estudia actina 2019. Que la recibimos con un fuerte aplauso. 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 El programa de peluquería Dora, calle 4, calle 13, entre 4 y 6. Peluquería Dora, presentando a sus modelos. Danisa Cardoso. Danisa Cardoso. Danisa Cardoso. Fuerte el aplauso ahí para recibirla a ella. Pasando ella entonces. A ver el aplauso. Fuerte el aplauso, fuerte, fuerte el aplauso. En esta estudiantina 2019, organizado por la Municipalidad de Aviateray. Y esto sigue, seguimos con las bellezas, con su ropa elegante, adelante, Luciana. Fuerte el aplauso para ella. Bienvenida la noche, disfrutando ya de la estudiantina 2019. Ahí está Luciana entonces, de peluquería Dora, fuerte, fuerte el aplauso. ¡Suscríbete al canal!